A Trancas y Barrancas, que están aquí ya. ¡Buenas noches! Efectivamente. ¿Qué tal? Soy el Céjar, retransmitiendo la conexión desde el hormiguero. Conectamos con Barrancas. ¡Buenas noches! Ambiente extraordinario en el plató. La gente con muchas ganas de ver la sección a las hormigas. Llevan mucho tiempo sin defraudar. Vamos a ver qué hacen hoy, porque puede haber sorpresa. ¡Trancas! Sí, sí, así es, así es, Barrancas, porque hoy contamos con Pabudo y con Joaquín Reyes aquí, a pie de campo. ¿Qué tal, chicos? Los tengo aquí al lado, Barrancas, los tengo aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, muy buenas tardes, Trancas. Muy buenas, Barrancas y Barrancas. ¿Cómo habéis visto la entrevista? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? La entrevista muy bien, gracias. Me gustan mucho las tortillas que llevas. Llevas tortillas. A ver, levántame el brazo, que es que yo lo muevo régul. Sí, 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 sí. Los gervos del Tobago de Trancas están patrocinados por la Conciruelo, famoso en el mundo entero. Oye, bueno, Barrancas, escucha, ¿y qué sección tenemos para hoy? Pues para hoy, Trancas, tenemos una prueba nueva que se llama... Concurso Internacional Mundial de Cantargor. Cuanto más tiempo, mejor. Así es. Así es, amigos. Volvemos al platón. Volvemos al plató. En honor a futbolísimos y al Mundial hemos inaugurado un concurso maravilloso. Consiste en mirar a cámara y decir gol el mayor tiempo posible. Podéis gritarlo, decirlo bajito. No es cuestión de vocear, ¿vale? Es cuestión de durar tiempo. Y también os voy a decir una ventaja. De momento, sois los únicos que habéis participado, así que vais a quedar primero y segundo del mundo. Bueno, no, no, no mentes ya. Porque va a jugar Pablo también. Eso anima. Bueno, primero y segundo y tercero del mundo. Como mínimo tenéis esos puestos. Y aparte, como el hormiguero se acaba esta semana hasta septiembre, pues vais a poder mantener el título bastante tiempo. Son buenas noticias. ¿Quién quiere comenzar? Él se atreve a empezar. Es que Antonio comentó que él era muy bueno haciendo esto. Sí, entonces que empiece Joaquín si quiere. No, no, yo creo que... ¿Vamos a yo? ¿Vamos a yo? ¿Antonio, yo? ¿Quieres empezar tú, Antonio? Vale, entonces, ¿y dónde hay que mirar? Mira la cámara, que tenga la lucecita. Vamos. ¿Esta de ahí? Vale, cuando quieras, te hago una pequeña retransmisión si quieres. Cristiano Ronaldo, coja la pelota, hace la peza a Neymar. Neymar que devuelve, la recupera Cristiano y... ¡Gol! Wow, 20 segundos ya. Parecía que no había cogido tanto aire, ¿verdad? Muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Está sorprendiendo. Parece que ya va bajando. Acuérdate que te queda aire en el estómago. En el estómago queda. ¿Eh? Se le están metiendo las ojeras para adentro. ¡Fuera! 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 Te quedas un poco... ¡Qué barbarité! Tengo que decir que no me esperaba tan poquito, ¿eh? ¡Ja! 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 Creo que me he venido muy arriba. Creo que el truco es no soltar tanto. Bien. El truco pues está en 41 segundos. Está muy bien. ¿Tú cómo lo ves, Joaquín? ¿Podemos cambiar la foto? Por favor. ¡Ja! 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 Se le hicemos la. Vale, Joaquín Vasper, ¿estás preparado? ¿Te canto el gol? Sí, pero en la jugada que has dicho, Cristiano... Cristiano se lo pasa a Lima, pero ¿cómo que Cristiano? Bueno, es que es una jugada del futuro del año que viene. Es una jugada del futuro del año que viene. ¿Intentad decir algo coherente? A mí, pues, gente del Barça. Venga, pues, gente del Barça, ¿quieres? Sí, porque si me pones gente del Madrid voy a decir, gol. Vale, te pongo a gente del Barça. Venga, pues, allá va Iniesta, que coge la pelota, se da la vuelta, atención, se la pasa Busquets, Busquets, que la pone para Messi y... Espérate. Espérate que la has tirado fuera. Espérate. Es que esa ha ido fuera por poco. Te la he puesto todo bien. Pero en la siguiente, en la siguiente siempre va. Vale. Concéntrate. Ahí voy. Concéntrate, Joaquín, por favor. Allá va Iniesta, que recupera la pelota, se da una vueltecilla, se queda un rato más. Impresionante, se la pone, atención, a Messi. Messi, que en cada secada, solo delante de la portería. Y... Gol. Ratonero. Qué meloso, ¿eh? Gol. Siete segundos. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Tiene la capacidad pulmonar de un hámster. Atención. Dios. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Siete segundos has hecho. Siete. Muy mal. Y eres el tercero del mundo. Siete segundos. Eres el segundo, de momento. ¿Quieres tirar otra vez? Mérate. ¿Crees que puedes mejorarlo o no? Venga, va. Hazme la jugada. Hazme la jugada. Venga. Luisa. Estaba Iniesta en el ajo. ¿Te acuerdas? Estaba Iniesta, venga. La recupera Iniesta en el centro del campo. Abre para Sergio Busquets, que le la pone directamente a Luis Suárez. Luis Suárez para Messi. Tiki Taka recupera a Luis Suárez. ¡No te acuerdas! ¡No! 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 El equipo de Requena, ¿quieres? El equipo de Requena, vale, va. Atención Marcelino, que la come por la gana, se la pasa Ambrosio, Ambrosio que recupera, Alucinio que la pilla y... ¡Gol! 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 Buena técnica. Que agudito, agudito es mejor porque se gasta menos aire. Uy, que va, que va. Se le está cayendo, ¿eh? Es el gol de los Bee Gees. Aviso a la gente que ponga ahora a la tele que no se ha roto, que es... Ya queda congelado. Es como un monje budista. A esto le pones unas flautas de fondo, lo pones en un spa. Muy bueno, ¿eh? Se le están alargando las orejas. Atención, que podría igualar a Antonio Pagudo. Aguanta, Pablo, aguanta. ¡Ahora lo que le ganas! ¡Sí! 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 ¡Enhorabuena! Bien, ahora... Eh, por favor. Vamos a proceder a la entrega de premios, perdón. A la entrega de premios porque Pablo ha quedado campeón del mundo. Y Antonio Pagudo ha quedado subcampeón del mundo. Y Antonio Pagudo, su campeón nada menos.